El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en a primera hora analizamos los hechos del momento junto a su protagonista. Muy bien, siete de la mañana con siete minutos, ratifico la la información. Desde las cinco de la mañana se efectúa la la audiencia oral de formulación de cargos en contra de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, estamos expectantes de la resolución o de la decisión que adopte la corte provincial de justicia de Pichincha, la prefecta tiene foro de corte provincial, no tiene inmunidad, la inmunidad y eso lo explicamos el día ayer, aplica a los legisladores por norma constitucional, la inmunidad tiene que ver con que los legisladores no son responsables de las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de su cargo, ese es el principio de la inmunidad parlamentaria. Un alcalde, un prefecto no tienen inmunidad, pero sí tienen foro, en este caso foro de corte provincial de justicia y por eso justamente se está desarrollando esta audiencia de la cual estamos expectantes. Ratificamos también desde las cero horas de hoy, martes quince de octubre, está vigente el decreto ejecutivo ochocientos noventa y cuatro a través del cual el presidente de la república derogó el polémico decreto ochocientos ochenta y tres. ¿Qué significa esto en términos morochos? La gasolina, señores, extra, ha vuelto a costar el galón un dólar con ochenta y cinco centavos, el galón del diez, el automotriz, ha vuelto a costar un dólar con cero punto treinta y siete centavos. ¿Cómo ve Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, esta decisión del ejecutivo de retroceder en la decisión que originalmente había adoptado y que se entiende era apoyada por el sector empresarial? Bienvenido, buenos días. Bienvenido, buen día. Muchísimas gracias por el espacio, siempre es un gusto estar acá y atender estas invitaciones con con ustedes. A ver, yo creo que una reflexión antes, creo que el país perdió durante doce días muchísimo, no solamente hay pérdidas económicas, no solamente hay pérdidas sociales, sino que también en el en la en la antesala que hacía, les escuchaba a ustedes sus reflexiones, creo que hay una pérdida de unidad nacional y esta pérdida de unidad nacional es gravísima porque nos quita cohesión como ecuatorianos. Usted, mi querido amigo Fabricio, hablaba de sus ancestros, yo también quiero hablar de los míos. Por favor. Mi papá es lojano, mi abuela quiteña, mi abuelo ibarreño y mi otra abuela cuencana. Entonces. Usted es más nacional que yo. Orgullosamente yo digo que por los cuatro costados soy ecuatoriano y me duele el Ecuador. Esa primera reflexión, yo creo que de esta gravísima crisis que vivimos, porque se mezcló todo, se mezcló medidas económicas con protesta social, que hay un derecho a la protesta, como mencionaba también Alexis en su alocución anterior, hay un derecho a la protesta, pero se mezcló el vandalismo, se mezcló el revanchismo político, se mezcló el regionalismo, se mezcló el racismo de lado y lado lado, se mezclaron las acusaciones de lado y lado, como usted muy bien señalaba, y creo que eso nos hace mal como país. ¿Por qué? Porque nos fractura. Y entonces, esa reflexión quisiera yo empezar. Usted me pregunta cuál es mi opinión respecto a lo que hizo el gobierno. Creo que el costo de la paz del día domingo es demasiado alto para el país. Y usted también me reflexiona y dice, los empresarios han apoyado esta medida. Ahí yo quisiera comentar lo siguiente. Desde el año 2008, la Cámara de Industrias de Producción, el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Federación Nacional de Industrias, hemos puesto en todos nuestros documentos de posición que lo que debe garantizar el Estado ecuatoriano es la estabilidad económica. Para buscar estabilidad económica hay diversos mecanismos. Dentro de esos mecanismos, la eliminación de los subsidios. La pregunta del millón es, ¿cómo hacerla? Desde el 2008, dice usted. Nosotros, desde el 2008, el otro día en una entrevista, lo dije enfáticamente y ahora más bien lo digo muy relajado, por favor, les pido, les invito a Alexis, les invito a ustedes dos para tomarnos un café y analizar estos documentos de posición del sector productivo nacional, de las soluciones que nosotros queremos aportar al país. Y dentro de estas, una de esas medidas. Pero por favor, vamos a la historia de los hechos, porque los hechos son hechos, son situaciones que no cabe, ¿no es cierto?, la interpretación. Yo puedo interpretar posteriormente los hechos. ¿Qué ocurrió en el país? El gobierno nacional anuncia que va a haber un ajuste y anuncia que se iba a incrementar el IVA, impuesto al valor agregado, en tres puntos porcentuales. Hasta el día lunes 30 de septiembre. Ojo con las fechas, el día de hoy estamos 15 de octubre. Hace 15 días del gobierno dice, señores, no nos vamos a ir por el 3% del IVA porque no hay apoyo en la Asamblea Nacional, así es que vamos a adoptar una medida de eliminación de subsidios. Claro, y no contaba con el apoyo de los bloques que hasta ahora han venido actuando como como socios, ¿no?, como aliados. Entonces, mire usted lo que pasa. Muy buena su reflexión. Mire usted lo que pasa. Si no hay apoyo en la Asamblea, el gobierno dice, voy a tomar una medida administrativa, vía decreto ejecutivo, elimino los subsidios. Y ocurre lo que pasó. Es decir, no hubo una conciencia clara de los efectos que podían haberse dado, de la reacción social que se podía haber dado, y se toma una medida como estas, con la gravedad de la reacción social que en efecto se dio. Entonces, este tema sí es importante que lo tengamos muy en cuenta. Nosotros, en un ejercicio absoluto de coherencia, salimos a decir, señores, la eliminación de los subsidios ha generado dos efectos en el país. El primero, desde hace 50 años, hay subsidios en el Ecuador y hemos gastado 100 mil millones de dólares. ¿Qué hemos hecho? Hemos quemado 100 mil millones de dólares que se han ido al ambiente. En segundo lugar, los subsidios no han cumplido en el Ecuador con lo que dice la teoría económica y las tres condiciones. En primer lugar, deben ser temporales. En segundo lugar, focalizados. Y en tercer lugar, deben ayudar a una población que realmente lo requiera. El gas cumple esa función. Pero la gasolina extra y el diésel no lo cumplen. Entonces, hay errores de bulto. hay como una suerte de estigmatización porque, digamos, la gasolina extra probablemente la usa tanto el que tiene un auto de 30 mil dólares como una persona que usa un aveo para hacer taxi. De 10 mil dólares. Claro. De 10 mil dólares. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Y el diésel igual, gente que utiliza la camionetita para transportar productos y tal. Entonces, ahí me parece que sí hay que ampliar un poco más el debate. Muy bien. ¿Y qué propuesta frente a eso tenemos? Nosotros hemos hablado. Usted alguna vez vino a conversar con nosotros acá de 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 dar una tarjeta con un chip para tener un nivel de acceso de consumo a ciertos galones y tal. Exactamente. Yo les hablaba de la tecnología y eso le dijimos al gobierno. Hay que utilizar la tecnología para focalizar a quien realmente lo necesite. ¿Cómo hacer esto? Por favor, viendo las declaraciones de impuestos de cada uno de nosotros. Oiga, señor, usted está en este rango. Usted no tiene ni medio subsidio. Usted paga el triple. No nos olvidemos que la gasolina en el Ecuador, ahora con el decreto que acaban de dar retro, la rectificadora que acaba de dar retro, ¿qué ocurre? Ocurre que es la segunda gasolina más barata de Latinoamérica. Después de la de Venezuela. En Venezuela cuesta tres centavos de dólar la gasolina y en el Ecuador está costando en este momento dos dólares del galón de gasolina. En Bolivia cuesta dos dólares cinco. Pero vamos arriba pues de la tabla. Uruguay cinco sesenta y nueve dólares del galón de gasolina. Argentina cuatro con treinta y cuatro. Chile cuatro con cincuenta y cuatro. Colombia tres con cincuenta. Perú tres con setenta. ¿Por qué? Porque los combustibles son un mecanismo de financiamiento de los gobiernos, no en el Ecuador, sino en todo el mundo. Además, el poner tarifas altas, impuestos, el eliminar los subsidios de los combustibles, beneficia el medio ambiente, porque desincentiva el uso de combustibles fósiles que contaminan la atmósfera. Entonces, frente a todo esto, ¿qué ocurrió? Porque hay que analizar qué es lo que ocurrió. Falta muchísimo. Estamos recién pasando la pesadilla de los doce días. El sector productivo, y hay que analizarlo esto profundamente, y esto hay que analizarlo con abogados, penalistas, esto hay que analizarlo con sociólogos, esto hay que analizarlo con antropólogos, pero también hay que analizarlo con empresarios. ¿Qué pasó desde el sector empresarial? 261 millones de dólares diarios en pérdidas, solo para el sector privado. Más las pérdidas petroleras. Los pozos petroleros recién entrarán a operar en 15 días. Vean ustedes el lucro cesante y el daño que se hizo. ¿Cuál es el problema con un pozo petrolero? No soy técnico petrolero, pero de los campos que he visitado, las explicaciones que he visto, no es como la llave de agua en nuestras casas. Que abres y cierras, sí, sí. Que abres y cierras, no. Para volver a producir el pozo tienes que hacer una serie de cosas y te demoras por lo menos 15 días. Entonces, el daño económico causado al país, el daño social causado al país, es enorme. ¿Qué propongo desde la sociedad civil, desde la Cámara de Industrias y Producción? Que maduremos como sociedad, que generemos consensos y que aprendamos de los errores de lado y lado, porque aquí hay errores de bulto. Ahora, Pablo, entre esos errores de bulto está el no haber socializado y no haber consultado a más sectores, o sea, digo, probablemente y por la orientación que tiene el ministro de finanzas, Richard Espinosa. Martínez. Perdón, Richard Martínez. Quizás lo consultó, lo habló con el sector empresarial, pero ¿qué pasa con los otros sectores? Vuelvo a repetir, Alexis, hasta el día lunes 30 de septiembre, las 3 de la tarde, la medida que se nos anunció al sector empresarial y al país fue 3 puntos del IVA. Ajá. Nos comunican a las 3, 4 de la tarde que no, no va el IVA porque no hay apoyo en la Asamblea Nacional y se derogan los subsidios. Esa es la comunicación que nosotros recibimos, que yo recibí y puedo dar fe de lo que yo recibí. Ahora, ¿sabe qué me llama mucho la atención? Esto que usted nos dice, porque sí es una revelación, para mí es una revelación esto. Justo. El gobierno les dice vamos por los tres puntos del IVA. Después. Eso generó una discusión inmensa en el sector empresarial, mi querido amigo. Y en las redes sociales, porque empieza el expresidente Correa a alertar sobre el tema y toda la corriente alrededor de él empieza a alertar sobre la posibilidad de la subida del IVA. Y después, me parece a mí que termina también siendo una decisión política. No le vamos a dar la razón al prófugo, al no sé cuantito, que no sé qué. Entonces, para no darle la razón a Correa, vamos por el alza de la gasolina y se terminan disparando en el pie. Yo les hago dos reflexiones que generaron el debate estos tres puntos del IVA. Tengo acá el flash económico de la Cámara de Industrias y Producción. Se los voy a dejar, estimados caballeros, para que ustedes lo analicen. Y mire usted la inflación a septiembre. La inflación a septiembre, si mides tú, septiembre a septiembre, es del menos 0.07 por ciento. La inflación a septiembre, el dos mil diecinueve, es negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía nacional ya viene en una estancada, en un estancamiento, que las ventas no se están dando. El día de hoy, antes de venir acá, desayuné una avena, no voy a decir la marca. Resulta que esta avena de 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 un kilo tenía amarrada una avenita de quinientos gramos, que te regalan. Como promoción. Se llama eso venta atada, literal, porque está atada. Se están guardando, o sea, se estaban quedando con los productos. El sector productivo, lo que está haciendo es promociones. Vamos a los centros comerciales y vamos a todos los lugares. Porque no hay consumo exactamente, Fabricio, no hay consumo. Entonces, tres por ciento a una economía que no tenía consumo, también era súper fuerte. Desde el sector productivo, hicimos análisis, consultas con el ministro Iván Montaneda, con el ministro, con el servicio de rentas internas, con las aduanas, con el ministro de economía, sobre este tema, porque nos iba a afectar más a las ventas. Oh, sorpresa, el lunes treinta hay este anuncio de los subsidios. Oiga, pero, pero, perdón que te interrumpa, con su revelación, entonces, significa que sí estaba en el presupuesto de aumento del IVA, o la propuesta de aumentar el IVA. No podría yo afirmar eso, porque hay personas que me preguntan, oye, pero esta es imposición del Fondo Monetario Internacional. Pero el gobierno, a ver, ustedes en los diálogos con autoridades del gobierno, con el propio ministro de economía y finanzas, el economista Richard Martínez, había esa intención del gobierno de proponer a la Asamblea el aumento de los tres puntos del IVA, sí había. Pero por supuesto, pero por supuesto, eso fue lo que nos dijeron todo el tiempo. Yo le hago esta pregunta porque el gobierno lo ha negado sistemáticamente. A nosotros nos informaron eso y hemos tenido reuniones en ese sentido. Vamos a esta reflexión. La gente dice esto es imposición del Fondo Monetario Internacional. Señores, vuelvo y repito lo que dije aquí la última vez que me invitaron. Con o sin Fondo Monetario Internacional, la economía ecuatoriana tiene que tomar medidas de corrección. ¿Cuáles? Hay que analizar cuáles son esas medidas de corrección. Y por favor, les invito, tomémonos un café uno de estos días a la hora que ustedes digan para hablar de esas medidas que nosotros desde el sector privado hemos visto. ¿Qué hemos pedido desde el sector privado? Reducción del gasto público. ¿Qué hemos pedido desde el sector privado? ¿A través de qué vías, pero? Hay distintas vías para la reducción del gasto público. Por ejemplo. Uno es el gasto corriente en nómina. Bajar, votar gente. Otro, no se trata de votar gente. Entonces, ¿cuál es la solución, Pablo? Se trata de modernizar el Estado. ¿Cómo puede ser que hayan 27 mil, 47 mil vehículos del Estado? Analicemos los vehículos del Estado. Analicemos justamente los gastos en los cuales no tiene que haber tanta nómina. Porque una cosa sí nos han dicho también del otro lado, del lado del gobierno. Nos han dicho claramente que fuerzas armadas, salud y educación no se puede tocar. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero por favor, vamos a ver las nóminas. teníamos en el anterior régimen, teníamos 54 secretarías de Estado con cargos de ministerio. Ahora el presidente de la República informó que han eliminado 23, 22. No es suficiente. Hay que hacer más. Entonces, no es cuestión de votar a gente. Pero el presidente también ofreció vender el avión y no lo ha vendido. Bueno, hay que pedir cuentas a las autoridades de que cumplan con los ofrecimientos. Entonces, el tema de fondo, ¿cuál es? Medidas de corrección económica. La pregunta son cuáles. El Fondo Monetario Internacional no te impone subir tres puntos del IVA, disminuir burocracia, eliminar subsidios. El Fondo Monetario te dice, estas son las metas. ¿Y por qué es importante el Fondo Monetario Internacional ecuatorianos? Porque es un certificado de buena conducta frente a la banca internacional, frente a los inversionistas extranjeros. Desde el sector productivo, ¿qué proponemos para que crezca la economía? Primero, fomentar las exportaciones. Pero no podemos fomentar las exportaciones destruyendo las plantaciones florícolas en Cayambe, en la Tacunga. No podemos, no podemos fomentar las exportaciones si no hay seguridad jurídica en el país. Segundo, fomentar las inversiones responsables. Pero no podemos fomentar las inversiones responsables si tenemos 12 días de caos en el Ecuador. Por eso, mi reflexión, ¿cuál es hacia el país? Demostremos madurez, demostremos cohesión, demostremos unidad. Y creo que esta crisis nos puede generar un gran diálogo con un acuerdo nacional real y verdadero, sin imposiciones de lado y lado. Se demoró el gobierno en tomar la decisión 12 días después. Mire, mire usted, el gobierno, más que se demoró, me parece a mí que la situación tan grave lo obligó a retroceder. Y eso creo que es un escenario que el gobierno quizá nunca se planteó. Debía retroceder. Yo quería, por la paz social, ¿qué pasaba? ¿qué pasaba el día de hoy? No estábamos aquí el día de hoy si es que si es que las cosas seguían como seguían. No había muertos. ¿Sabe qué pasa? Había tantas pérdidas económicas. Mire, ¿sabe qué ocurre? A mí me preocupa mucho, además de la ruptura de la cohesión social, me preocupa muchísimo, pero muchísimo, que el Ecuador haya perdido el respeto a la autoridad. Aquí no se respetó un toque de queda, aquí se irrespetó a las fuerzas armadas, se dejaron a los policías. Y yo solamente hago una reflexión que mi papá me enseñó cuando era chiquito, hace fu, el respeto a la autoridad. Aquí se ha violado el respeto a la autoridad. Y eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque a quienes resultan ganadores, yo creo que aquí no hay ganadores, señores, que nos quede clarísimo. Aquí todos perdimos con esto, pero resulta que viendo el juez de Twitter, como usted mencionaba antes, resulta que hay gente que se gana, se autoproclama ganador. Por favor, tengamos un poquito de conciencia social. Yo vine acá y antes de abrir micrófonos yo dije yo estoy de duelo, porque en realidad el Ecuador está fraccionado y tenemos que trabajar. Y hay que corregir errores de lado y lado. No podemos ahorita, en este momento, la Conalle no puede proclamarse representante de los 16 millones de habitantes. Les pido, señores, ya que usted tiene familia en la costa, yo también, por favor, averigüemos qué están diciendo en la costa. No en Guayaquil, en la costa sobre este problema. Ya en Guayaquil, también en el juez Twitter, hemos visto a importantes patricios guayaquileños que están hablando de federalismo, que están hablando de eliminar. ¿Qué le parece a usted esa propuesta de Pablo Arosemena? Yo he hablado con Pablo Arosemena y le he dicho. Ya le reclamó. Tocayo, no estoy de acuerdo con tu propuesta. ¿Por qué? Porque necesitamos unidad. Claro, usted llega acá y nos dice, necesitamos cohesionarnos, necesitamos reconstruir el tejido social. Pablo Arosemena que en esta revuelta se hizo trizas y resulta que el señor Arosemena nos dice, ya cada uno funde su su república independiente. Por favor, les pido que le llamemos a Pablo Arosemena para que explique su posición, porque yo explico mi posición como Pablo Zambrano, albuja, porque tengo varios varios homónimos. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es cohesión social. El tema es llegar a acuerdos. ¿Qué queremos del Ecuador? ¿Queremos del Ecuador ser Costa Rica, donde no hay minería, donde no hay fuerzas armadas y todo el mundo se da abrazos y apapachos? ¿Qué queremos del Ecuador? ¿Queremos ser una república unitaria, un estado republicano? ¿Qué queremos del Ecuador? Por favor, yo creo que debemos generar un debate de cohesión nacional y esa es la propuesta que hacemos desde la Cámara de Industria y Producción. Usted se refiere a los patricios guayaquileños, hablemos de los Chusitas Martínez de Quito, de los que proponen tumbar al alcalde a través de la revocatoria. Bueno, el tema de la revocatoria, hasta donde tengo entendido, no puede darse, sino hasta el año. Pero digo, ya están, ya están, están en los micrófonos de las radios, están en la televisión, dando entrevistas en redes sociales, promoviendo, digamos, una animadversión en contra del alcalde, que lleva cinco meses. Hace cinco minutos yo hablaba de que una de las peores lecciones que nos deja esta revuelta de 12 días es la falta de respeto a la autoridad. Aquí no solamente se vejó a las fuerzas armadas, se vejó a la policía, aquí se insultó al presidente de la república, y están por ahí también en el juicio de Twitter, donde está todo, ¿no? Porque en Twitter está todo y todo queda. Están los insultos proferidos y las vejaciones al presidente de la república, que es una persona con discapacidad, y de quien se han burlado de su discapacidad. Eso es delito de odio. Nosotros ayer lo comentamos larga. Eso es un delito de odio. Pero también se está vejando, ¿no cierto?, a distintas autoridades. ¿Qué pasa con el alcalde de Quito? Yo como quiteño creo que el papel, el rol del alcalde de Quito debe haber sido más proactivo con Quito. Ojo lo que estoy diciendo, con Quito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay derecho a la protesta social, eso dice la constitución, aquí, a más de protesta social, hubo varias cosas que hay que probarlas, y por eso yo les pido que inviten acá a penalistas de un lado y del otro lado. Es decir, a penalistas que defienden a quienes tienen el derecho a la protesta, y penalistas que, con los cuales yo he hablado, me señalan que aquí hay varios delitos, hay lo que se llama una concurrencia de delitos. Entonces... Es que una cosa es la protesta social y otra cosa es el vandalismo. O sea, ahí hay una diferencia. Estimados amigos, a mí me tocó pasar el sábado, el viernes y el sábado, en enfrentamiento con mis vecinos de toda la vida, con quienes guardo un cariño fraternal, con quienes yo soy cliente, pero mis vecinos, por alguien, estuvieron enardecidos, y había lamentablemente odio, Fabricio. Eso a mí, como ecuatoriano, me pone mal, me afecta. Y creo que no a mí, a la sociedad ecuatoriana, porque los ecuatorianos somos esencialmente gente de bien, gente trabajadora, gente que queremos al país. Somos patriotas en el sentido en que amamos al Ecuador, y eso están tratando ahorita de romperlo, y hay que curar esas heridas. Déjeme hacer una pregunta. Estamos dialogando con Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción. Con esta decisión del Ejecutivo de volver a focacero, porque a partir de esta medianoche todo ha vuelto a focacero, deja abierta la posibilidad de iniciar un proceso de diálogo para construir un nuevo decreto. ¿Cómo debería darse el nuevo decreto? ¿Cuál es la visión que tiene la Cámara de Industrias y Producción sobre lo que debería ser el nuevo decreto? Insisto en la propuesta de la tecnología. Insisto en la propuesta de focalizar a quienes sí se merecen el subsidio. La propuesta de ustedes es focalizar. Exactamente. Insisto en la propuesta de que, por ejemplo, al sector indígena, en ese, en esa idea que dijo Leonidas Diza. La del tractorcito. ¿No cierto? Bueno, hagamos un cálculo. Pero solo al sector indígena o también a los productores, a los agricultores. Yo creo que es importante, muy importante lo que usted menciona, hay que generar un un chip, hay que generar una tecnología que nos permita ir a las gasolineras, la cédula de identidad, por favor. Las cédulas actuales, tú vas con un código de barras y sacan todo tu nombre, pues. Y esto debería pasar, esto debería pasar. El número de cédula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usted tiene derecho, usted paga dos dólares o un dólar ochenta. Ahí me queda clara la propuesta de focalización. Solamente para las gasolinas o también se debería, aprovechando este momento, comenzar a debatir el tema del gas. Tenemos el tema del gas. Sí, o ese tema no hay que tocar. No, 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 el tema del gas tiene que ser focalizado también para quienes lo necesitan. Por eso le decía yo, aprovechando esta coyuntura, habría que también incluir el debate del gas o no es el momento? Yo creo que no es el momento porque el ánimo está demasiado callado. Recién estamos pasando el efecto de la gasolina y el diésel. Limpiemos las heridas y curemos las heridas una por una, pero sí quiero ser yo este llamado y por favor, reitero la invitación a un cafecito donde ustedes digan, donde ustedes quieran, queridos amigos, para hablar sobre propuestas que tenemos desde el sector privado. Acá hay muchos mitos que se han dicho. Un mito que escuché al final de lo del día domingo fue el tema de la remisión. Yo vine a hablar aquí con ustedes, caballeros, de la remisión, vine a hablar con cuadros, ahora no tengo esos cuadros, pero hay una 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 mentira repetida mil veces se convierte en verdad. De que a los empresarios les perdonaron el pago de. Quiero explicar en treinta segundos qué es la remisión. La remisión es un acuerdo conciliatorio que propone el Estado, no los empresarios, para que las deudas que supuestamente estaban en firme, porque no estaban en firme, estaban en discusión, solamente el capital se pague y se perdonen los intereses. ¿Qué ocurre o qué da esto? ¿Saben ustedes quién propuso la remisión? El señor economista Leonardo Orlando, primer director del servicio de rentas internas de este gobierno. Porque además ya se lo había hecho en el año 2015 se lo hizo y antes también, en otros gobiernos también se hizo. ¿Cuál es el objetivo de una remisión? Que el Estado pueda tener liquidez, que el Estado pueda recaudar dinero para cubrir justamente sus necesidades. Ese es el tema. Aquí no se le ha dado plata a ningún empresario. Aquí hay una declaración de impuestos, una determinación del servicio de rentas internas, una impugnación. Hemos hablado de los derechos constitucionales, del derecho a impugnar esa determinación y al final lo que hay es tú aceptas la 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 el capital, pero no pagas los intereses. Pablo, ayer en la última, para ir cerrando la entrevista, ayer en la última cadena o mensaje a la nación de parte del presidente Moreno donde anunció la vigencia de este nuevo decreto ocho nueve cuatro que deja sin efecto el ocho ocho tres. Anunció que en estos días, probablemente en esta semana, se envía a la asamblea tanto el veto a las reformas del código integral penal como también el proyecto de ley laboral y tributario. ¿Qué expectativas tienen? No sé si ya tienen alguna información ustedes de cómo va a llegar a este proyecto de ley. Hemos solicitado al señor ministro de trabajo reuniones para hablar. Conocemos que el día de hoy se reúne con el Frente Unitario de Trabajadores, lo cual es absolutamente legítimo, pero también es absolutamente legítimo que se reúna con nosotros. Alexis, nosotros mantenemos en la propuesta de los acuerdos a los que llegamos en el Consejo Nacional del Trabajo en el mes de mayo de este año, en el cual trabajadores representados en el Consejo Nacional del Trabajo, empleadores y Estado, llegamos a unos consensos. Ese es del diálogo social que nosotros promovemos y que nosotros queremos. Entonces, tenemos que ver cómo queda ese proyecto de ley y ver qué es lo que ocurre en la Asamblea Nacional, que como hemos hablado varias veces, está absolutamente fraccionada. Correcto. La posición de Pablo Zambrano, de quien valoramos que su predisposición siempre a acompañarnos, este flash económico, me lo deja, gracias. Muy amable. El flash económico de la Cámara de Industrias y Producción con algunos insumos, obviamente, para el análisis. Gracias por el tiempo, Pablo. Muy gentil. Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias y Producción, con su visión en torno a las últimas decisiones políticas y económicas adoptadas por el Ejecutivo. Siete con treinta y cuatro.